Bueno, nos marchamos al Rally de la Oliva y vemos ya las imágenes que nos trajo nuestro compañero Carlos, que estuvo ahí, en la isla de Fuerteventura. ¿Ahí estamos ya? Sí, vámonos. Pues estamos viendo precisamente a Armido Martín y bueno, hablar del Rally de Tierra, hablar de la isla de Fuerteventura, yo creo que es el mejor sitio de toda España en cuanto a la tierra se refiere. Hemos visto a Armido Martín, el número 2 Gustavo, que no lo vamos a ver prácticamente más, porque fue el primer tramo que luego quedaría neutralizado, perdón, el coche que estábamos comentando, de Gustavo con los cobreres de Elisa, que tuvo ese pequeño problema, pequeño no, golpe bastante importante y que al final queda fuera. Pero bueno, imágenes que vemos, Samuel, de Fuerteventura, que si correr en la isla de La Palma, entre el Pinar, ya es bonito, pero imagínate las velocidades que se alcanzan en esta, sabemos que es tierra por la tierra que sale, porque parece asfalto del piso, ¿no? Sí, la verdad que viendo las imágenes ahora, lo que es la tierra está bastante buena, es diferente a lo que he corrido yo en La Palma, la verdad. La verdad que sí, la tierra es totalmente diferente, inercia, no tiene nada que ver con el asfalto, la verdad. Bueno, pues en Fuerteventura se hacen los mejores rallies de tierra de Canarias, por las pistas que tenemos, ya algunos años saben ustedes que este rally de la Oliva fue valedero para el Campeonato de España, se llegaba a la 25 edición de este rally de la Oliva en la isla de Fuerteventura, 11 tramos clometrados, primero fue neutralizado, eran dos, como digo, 11 tramos clometrados, por ejemplo el accidente de Gustavo Sosa y de Rogelio Peñate. Cristian tiene dos cosas que le vamos a dar lectura, enseguida damos también la clasificación, después de 11 tramos clometrados, esto fue el pasado sábado, esto es un programa regional, y estuvimos ahí en Fuerteventura y en la isla de La Palma, y también cositas de aquí de Tenerife, las motelas de Tenerife cumplieron un año ya, y qué domingo me pasé con ellas, valió la pena venir el sábado desde la isla de La Palma. Vamos con esos whatsapp, Cristian. Tenemos por aquí a Daniel Barrios desde Wimar, a Carlos Santos desde Tijoco, a Fran desde Pino Alto, a José Manuel Delgado Negrín desde Granadilla, a Alejandro Hernández desde Dicó de Los Vinos, y el último que tenemos registrado, el de Toki de La Brotaba, con el que llegamos al whatsapp número 50. 50 que ya tenemos, recuerden los tres regalos que tenemos, un casco desde Motos Las Canteras de la marca Char, una maleta de viaje que está genial, que nos ha regalado Talleres Kiko en La Laguna, que por cierto hoy veremos el servicio rápido en Motrio, veremos hoy un reportaje en este programa de Cronómetro Cero, y el regalo, los dos regalos que nos ha traído el comercial Trujillo, una mini televisión para llevarlas en el coche, en el bolsillo, una mini televisión que sirve también para escuchar música y cualquier tipo de fotos y demás, que nos ha regalado, y un altavoz Bluetooth, nos lo ha regalado también. Bueno, pues después de 11 tramos cronometrados, Armid Martín fue el más rápido, con Eduardo González de Copiloto, ya son los campeones autonómicos de Rally de Tierra de Canarias, con los colores de Autolaca. La segunda posición fue para Manuel Agustín García, con Jesús Valido de Copiloto. Tercero fue Borja Pérez y Kilian Camacho. La cuarta posición para Víctor Franqui y Raúl Díaz. Quinto clasificado, Manuel Gutiérrez y Francisco Cabrera. Sexta posición para Ángeles Daniel Guerra y Omar Godino. La séptima posición para Kevin Guerra y Javier Leme. Octavo clasificado, Raúl Quesada y Carlos García, que ganan también los de los ruedas motrices. Raúl Quesada, que le mandamos un abrazo desde aquí a toda su gran familia. La novena posición para Sergio López y Geray Valencia. Décimo clasificado, Paco Romero y el palmero, Víctor Pérez de Copiloto. Así hasta 25 que tuvieron la suerte de terminar de los 38 que tomaron la partida en esta última prueba del campeonato autonómico. Como ven ustedes, velocidades que se cogen dentro de la tierra en la isla de Fuerteventura. Y bueno, felicidades a la organización también, por la rapidez con la que se actuó en el accidente de Gustavo Sosa y Rogelio Peñate, que están bien, pero que incluso el propio Gustavo hubo que trasladarlo a un centro médico para que lo miraran, por aquello de siempre lo que ocurre en este tipo de accidentes, pero se encuentran bien, aunque muy molidos, como digo. 12 fueron los retirados. Esa fue la historia del Rally de la Liba en su 25 edición en la isla de Fuerteventura. Nos dicen por aquí, Chano, que demos un saludo de parte de Suso, el de La Samadora. Nos dijo por aquí Chano a través del chat. Por lo tanto ya queda dicho. Tenemos por aquí también a Cristi de la Hortava, Irán González de Los Realejos, Alexis Castro que nos está viendo desde Wimar, José Manuel Baute desde Tamaide, Jairo Francisco desde La Cuesta y el último que tenemos apuntado, el de José Fidel Pérez desde La Victoria. Bueno, pues impresionante lo que estamos viendo. Velocidades que se cogen en la tierra, en la isla de Fuerteventura, compartiendo el programa en la noche de hoy. Queríamos que estuviese aquí Evelio también y Samuel. No podía por motivos de trabajo, nos alegra mucho. Están echando mucha tierra ahí en la playa nueva que se está haciendo en Santa Cruz de La Palma frente del cuarto de Tula, que va a quedar ahí una playa muy bonita en la isla de La Palma y está toda la empresa trabajando muchísimo. Por cierto, Samuel, un coche que está a la venta desde que comenzaron la temporada. Han aparecido varios novios pero vienen sin la alianza puesta, ¿no? Sí, no, la verdad que el coche, de hecho empezamos la temporada para eso, para rodarlo, para que la gente lo viera y vea que se den cuenta que el coche está bien, que el coche funciona. Pero bueno. ¿Tan caro se vende, sabe, que no ha aparecido el comprador o...? No, muy caro no, a mí no me parece muy caro, pero bueno. Como está la crisis también y la economía, pues la verdad que está complicado venderlo, pero bueno, lo estamos rodando y si aparece un comprador, bien, y si no, pues seguimos disfrutando de él. Eso decía precisamente hoy también con Ian Montgomery, Evelio Rodríguez, que comentaba que si no se vende, pues seguirán participando con él, pero quizás es el mejor momento del coche, el que estamos viendo, porque el segundo clasificado, Samuel, sabemos cómo va tan bien, ¿no? Sinceramente, la verdad que yo llevo ya ocho años corriendo en ese coche y es cuando mejor lo he visto, sinceramente, es ahora, ¿no? La verdad que los chicos, todos han trabajado muy bien y han logrado una puesta a punto fenomenal. Y la verdad que lo he hablado hoy con un amigo, el coche para mí está perfecto ahora mismo. La verdad que es el momento de comprarlo, pero bueno, si no, está bien. Sabemos cómo están las cosas. Seguimos viendo el Rally de la Oliva en Fuerteventura. Plato Fuerte será el Rally Orbecame Isla Bonita de la Isla de La Palma con una buena organización, con mucho público y con un trabajo muy bueno, como digo, por parte de todos los que trabajaron por el Rally. Mucha gente se desplazó de Telife, incluso propios cronometradores también estuvieron desde aquí echando una manita a la escudería La Palma Isla Bonita en su 40 edición. Me comentaba alguien que dice, ¿cuántas veces ha venido a La Palma? De las 40 he ido como 30. Si no 30, por lo menos 25, estoy seguro, de las que he podido estar ahí en la Isla de La Palma. Por esto me encantó. También es verdad que hemos vivido mejores Rally en la Isla de La Palma, pero estuvo muy bien con ese campeonato insular palmero y bueno, pues con participación incluso de pilotos de aquí. Últimas imágenes que vemos de este Rally de la Oliva en Fuerteventura. Armide Martín fue el primer clasificado con los colores de Autolaca, de copiloto Eduardo González. La segunda posición para Manuel Agustín García y Jesús Valido, también con Michu Vici. Tercer clasificado Borja Pérez y Kilian Camacho. Así hasta 25 que se clasificaron en este Rally de la Oliva en la Isla de Fuerteventura.